También vamos a entregar las becas a los estudiantes, 11 millones de becas a todos los estudiantes, se va a adelantar el pago. Lo mismo, vamos a entregar apoyos en el campo a los productores con el programa Producción para el Bienestar. Vamos a entregar a 180 mil pescadores apoyo directo, todo esto a partir de mayo. Vamos a iniciar dispersando recursos con los bancos para que no haya concentración, que puedan recibir en sus cuentas, los que tengan cuentas bancarias, estos apoyos. Y en la medida de que va a ir pasando la epidemia, ya van a poder ir directamente a las sucursales. Y los que trabajan en el campo, los servidores de la nación, van a ir casa por casa entregando los apoyos con el respaldo de la Guardia Nacional para que no haya asaltos, para que no les hagan daño. Y lleguen a las casas a entregar todos los apoyos. ¡Gracias!